Bienvenidos a De Viaje con la Cámara, el canal de YouTube de viajes y fotografía. Seguimos confinados en casa en lucha contra el virus COVID-19 y nuestro granito de arena en esta lucha es llenar el canal de contenido para hacer esta estancia mucho más agradable y que todos podamos disfrutar, aprender, experimentar con la fotografía. Hoy nos ponemos un poquito más técnicos y vamos a ver la segunda parte de editamos tus fotos, el espacio donde vemos de una forma rápida cómo hemos editado las fotografías que vosotros nos habéis mandado. Antes de empezar, si te hace ilusión que editemos alguna de tus fotos, mándanos el archivo RAW a esta dirección email. Y ahora sí, empezamos y ya adelanto que hay mucho nivel en las fotografías que nos habéis enviado. Bueno, pues empezamos con la fotografía que nos ha mandado Ethan, que ha captado este momentazo de la gaviota justo pasando por encima, volando en picado hacia la ciudad en esta panorámica tan chula. Y lo que he querido hacer en esta fotografía es centrarme en la gaviota y dar un punto especial. Vamos a ver cómo lo he conseguido. Primero he hecho un recorte en la fotografía para centrar la gaviota y seguidamente he hecho unos ajustes generales que han consistido básicamente en dos. Que uno es reducir las altas luces, aumentar las sombras y añadir un poquito de la claridad. O sea, he actuado sobre la claridad y el rango dinámico de la fotografía. El siguiente punto que he realizado es actuar sobre la gaviota. Como podéis ver, he realizado una máscara en la gaviota y lo que he hecho es aumentar la luz y las luces. Aquí lo que he hecho es aumentar la calidad, recuperar sombras, darle brillo para que la gaviota tuviese más brillo y estuviese más blanca. El siguiente punto he hecho aplicar un viñeteo. Aquí podéis ver que he aplicado un filtro radial. Tenemos aquí la máscara y lo que he realizado básicamente es bajar la exposición para centrar la atención en la gaviota. Y ya para terminar, lo que he actuado es sobre toda la fotografía en el azul. He ido en la corrección de color, he cogido el cuentagotas, he clicado sobre el cielo y he variado la tonalidad de azul de la fotografía. Y llegados a este punto, solo queda hacer el efecto que le da ese punto especial. Y para eso necesitamos ir a Photoshop. Abrimos la fotografía en Photoshop. Aquí tenemos la fotografía en Photoshop y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a hacer una copia de la capa. Para ello en Windows apretamos control J y en Mac, command J y hacemos la copia de la capa. Siguiente paso, vamos a filtro, desenfocar, desenfoque radial y aquí es donde la cosa se pone interesante porque podemos escoger el tipo de zoom que vamos a realizar. Yo hago aquí un desenfoque en zoom, podemos hacer un desenfoque en giro, pero yo aquí me interesa hacer el desenfoque en zoom, una cantidad de 20 más o menos, calidad óptima y le damos al ok. Y aquí es cuando se hace el efecto y aquí lo tenemos. Este efecto espectacular porque yo lo que quería en esta fotografía es dar movimiento, como captar el movimiento de la gaviota. Pero como podéis ver el efecto zoom se ha aplicado también en la gaviota y lo que vamos a hacer es eliminarlo para que la gaviota aparezca perfectamente nítida. Para ello hacemos una máscara, cogemos el color negro y con el pincel, es tan sencillo, clicamos botón derecho para escoger la medida del pincel y pintamos encima de la gaviota. Como podéis ver se va limpiando el efecto encima de ella y como podéis ver queda perfectamente nítida. Acoplamos imagen para unificar todas las capas y le damos a guardar. Y aquí tenemos la imagen final de la gaviota volando a toda velocidad. En esta fotografía vemos como Jesús ha captado un momento precioso, supongo que es la primera hora de la mañana, la niebla en un lago con un reflejo perfecto. Bueno, una foto muy muy bonita. Vamos a ver cómo la hemos editado. El primer paso es hacer un recorte y después del recorte los primeros ajustes generales que han sido básicamente bajar las altas luces, variar la sombra y cambiar la temperatura de color de la fotografía para hacerlo un poquito más cálida. El siguiente punto ha sido actuar sobre la niebla realizando una máscara en toda la zona donde había niebla. Esta es la máscara y aquí lo que he hecho es variar el contraste y aumentar las sombras para recuperar un poco de sombra pero al mismo tiempo ganar contraste en la zona de la niebla. Siguiente punto, la zona derecha. Quería enfatizar esta zona derecha por los colores tan bonitos que tiene y quiero hacer como si el sol que está entrando por aquí a la izquierda diese a la zona derecha y para eso he realizado esta máscara a la zona de aquí a la derecha y lo que he hecho es aumentar la exposición muy poquito 0,69 básicamente y variar la temperatura de color. También he variado los niveles de las altas luces y las sombras para conseguir este aspecto y que resaltará más. El siguiente punto ha sido añadir un viñeteo inferior en el que básicamente lo que he hecho es bajar la claridad de esta zona. Aquí como podéis ver la máscara que he realizado y he variado básicamente esto de aquí. He aprovechado este viñeteo también de actuar en esta zona para cambiar el color del azul. He cambiado la tonalidad del azul y la he hecho un poquito más cálida. Y ya para terminar he realizado el viñeteo superior. Aquí puedes ver el efecto y otra vez lo que he hecho es reducir las luces medias y también bajar un poco las sombras. Y ya para terminar quedan dos pasos. Primero llevar esta fotografía al Color FX Pro. En este programa yo lo que hago es el último paso y es aplicar el Pro Contrast. Aquí lo que se hace es corregir el color dominante y aplicar un contraste dinámico que le queda muy bien. Le damos a guardar y ya para terminar sólo queda pasar por Photoshop para borrar la boya y estos elementos que me molestan en el agua. En Photoshop cogemos la herramienta del corrector puntual y pintamos lo que queremos borrar y es tan fácil como esto. Y aquí tenemos la imagen terminada. Siguiente fotografía nos la envía Toni. Está realizada con una Fuji X-T3 y vemos que es una estampa de una playa del Cantábrico. Espectacular. Súper bonita con estas formaciones rocosas tan y tan espectaculares y características del Cantábrico en situación de marea baja y lo que podemos ver es que aunque la fotografía no tenga mucho color así que tiene unas texturas muy interesantes en las nubes. Entonces lo que quiero conseguir con esta edición es hacer que estas texturas destaquen mucho más. En este tipo de fotografías me gusta hacerlas en blanco y negro para enfatizar aún más las texturas de este tipo de fotografía en la que no hay tampoco mucho color. Entonces todo lo que voy a hacer va a estar encaminado a conseguir volumen y textura en la zona del cielo y de la arena. Vamos allá. Lo primero que hago es un pequeño recorte y unos primeros ajustes generales. Aquí en estos ajustes generales lo que he hecho básicamente es variar las altas luces. Como podéis ver es una máscara que ocupa toda la pantalla. He variado un poquito de contraste como podéis ver aquí para ganar un poquito más de contraste. He aumentado las sombras y el primer paso para ganar volumen y destacar he añadido un poco de claridad aquí. El siguiente punto donde actúo es en la arena. Podéis ver que he hecho un filtro degradado en la zona de la arena y como podéis ver el cambio ya es sustancial. Aquí como podéis ver he añadido un poquito más de claridad pero sobre todo he actuado en la zona de los medios tonos. Si os fijáis variando un poquito ya los medios tonos como empieza a destacar todo el volumen de la arena. Aquí también he variado las altas luces y he aumentado las sombras también de esta zona. Como podéis ver el efecto ya es muy muy evidente. El siguiente punto lo que quería hacer es igualar la iluminación de estas rocas con estas. Si os fijáis esta es más oscura que estas y quería que fueran todas iguales. Entonces he añadido un poquito de lo que he hecho es hacer una máscara en estas rocas de aquí. Yo utilizo mucho esta zona de niveles para variar las iluminaciones. Lo que he hecho es reducir las sombras, reducir también los tonos medios y recuperar un poco las altas luces. Muy poquito. Es muy leve suficiente como para igualar estas rocas de aquí. El siguiente punto donde he actuado es en el cielo. Como podéis ver he hecho una máscara solo del cielo y en este punto lo que he hecho básicamente es aumentar la claridad y bajar la exposición. Como podéis ver haciendo esto ya el aspecto de la fotografía es mucho más dramático y consigo lo que decía que quería conseguir que es aumentar el contraste de blancos y negros. El siguiente punto es añadir un poco de viñeteo en la parte de arriba del cielo. Lo que he hecho aquí es bajar la exposición básicamente. Como podéis ver el efecto es notable. Aún queda más dramática la fotografía. También he añadido un viñeteo en la parte más inferior de la arena. En este caso también he bajado básicamente lo que he hecho es bajar la exposición y dos últimos puntos. Primero borrar las personas. Como podéis ver aquí hay un par de personas que han salido un poquito borrosas porque es una fotografía realizada con una exposición de 30 segundos. Pues las he borrado con la herramienta de corregir y ya para finalizar aplicar el blanco y negro. He aplicado una máscara a toda la fotografía. He añadido el blanco y negro y aquí vemos el resultado final que es esta fotografía en blanco y negro con tanto burlumen. Bueno, siguiente fotografía que nos envía Constant que es este fotón realizado con una Fuji X-T3 con esta vía láctea espectacular, súper definida y esta torre también muy bien expuesta. Es una fotografía a 25 segundos y son 1600. Es una fotografía que he disfrutado mucho editando. Vamos a ver lo que he realizado. Básicamente, primero ajustes generales. En estos ajustes generales lo que he hecho es variar el color, la tonalidad de los blancos. A mí me gusta quitar el azul en estas fotografías nocturnas y aumentar un poquito la claridad. No he hecho nada más en este primer paso. El siguiente paso, actuar sobre el suelo. He hecho una máscara en el suelo para igualar la iluminación del suelo. Esto lo he conseguido aumentando la exposición y aumentando el brillo de esta zona del suelo de esta máscara que he realizado aquí. Siguiente máscara que he realizado, esta máscara la he aplicado tanto en la torre como en el suelo. En esta ocasión lo que he hecho es variar diferentes aspectos. Primero, la temperatura de color de toda esta zona para que no fuera tan tan amarilla y bajar la saturación. Cuando he hecho esto se ha oscurecido mucho, así que lo que he hecho es aumentar un poco el brillo para que destacara más la torre. El siguiente punto, como puedes ver en fotografía, aquí hay mucha luz y aquí hay mucha luz y lo que he querido es actuar sobre esta zona de aquí y actuar sobre esta zona de aquí. Empezado por la zona del cielo, la parte derecha, como podéis ver, he hecho un degradado de toda esta zona y básicamente lo que he hecho aquí es actuar en los tonos medios de esta zona. Como podéis ver, el cambio es sutil pero se nota. He hecho exactamente lo mismo en la zona izquierda y así se centra más la atención aquí. Aquí podéis ver cómo he realizado esta máscara en esta zona de aquí, borrando la parte de abajo para que no afectara la parte de abajo. El siguiente punto donde he actuado es, si os fijáis, esta zona de aquí hay como una neblina que aún destaca demasiado. Entonces lo que he querido es quitarla. Si os fijáis, así queda más oscuro y lo que he hecho es aplicar el mismo concepto que anteriormente, que es bajar los tonos medios en toda esta zona de aquí para que no se vea. Y aquí ya empezamos a actuar sobre la vía láctea. Primero, aquí he hecho una máscara en la zona interior para, como podéis ver, oscurecer la zona interior. Y esto lo he hecho aplicando esta máscara y en esta máscara básicamente lo que he hecho es variar el contraste y el brillo. Bajar el brillo y aumentar el contraste para oscurecer esta zona. He ido pintando toda la zona interior. El siguiente punto ha sido actuar sobre las nebulosas. Si os fijáis, el cambio es bastante sutil pero ahí está y lo que he hecho es pintar en la zona blanca de las nebulosas, aumentando la saturación y aumentando un poco la claridad. Este filtro, como podéis ver, lo tengo a una opacidad del 43%. Si lo pongo al 100%, el cambio es más evidente, si os fijáis. Pero he preferido mantenerlo en un perfil bajo para luego actuar solo en el centro de la vía láctea, que es el siguiente punto. Aquí podéis ver cómo he actuado básicamente en 4 o 5 nebulosas de estas para aumentar la saturación de esta zona de aquí, para ganar color en esta zona. Como podéis ver, aquí lo que he hecho es aumentar, si os fijáis, aquí como gana color esta zona donde he pintado. El color que gana es básicamente un tono un pelín amarillento. Y para terminar he hecho un efecto que es optativo, que habrá quien no le guste, pero bueno, le añade un punto más de la fotografía, que es pintar una pequeña luz en el hueco de la ventana de la torre. He hecho una sencilla máscara en la parte interior, en la que básicamente lo que he hecho es aumentar la exposición y hacerlo más cálido. El último paso que he realizado es ir al Color FX Pro y en el Color FX Pro lo que aplico es el filtro Pro Contrast para que dé este punto extra en la fotografía. Podemos guardar y ya tenemos la fotografía terminada. Vamos ya con la última fotografía que nos envía Luis, realizada con la Sony A7R III. Podemos ver aquí este faro, esta estrella tan chula del faro y estas nubes también muy, muy, muy espectaculares, con todo el cielo lleno de nubes, con una exposición de 30 segundos, lo que le da este efecto de movimiento de las nubes. Y lo que he querido hacer en esta fotografía es destacar el faro y hacer como que la luz del faro pues incide en toda esta zona de rocas de aquí. Vamos a ver cómo lo he hecho. Lo primero que he realizado es un recorte de la fotografía para dejar el faro de una forma centrada. Los primeros ajustes generales lo que he realizado es básicamente aumentar la exposición y cambiar la tonalidad para dejarlo más cálido. El siguiente punto ha sido actuar sobre las nubes. Como podéis ver he hecho un filtro degradado en la zona de las nubes y lo que he hecho básicamente es bajar la exposición y subir el contraste para conseguir este efecto para que las nubes destaquen aún más. El siguiente punto ha sido la primera actuación sobre las rocas. Como podéis ver he hecho una actuación sobre las rocas, un efecto así un poco más general, y aquí lo que he hecho es aumentar el brillo y actuar sobre los tonos medios. Aquí podéis ver he variado el tono medio para recuperar un poco las luces del tono medio y aumentar un poco el brillo. No mucho pero sí un poquito. He querido seguir trabajando sobre las rocas para aumentar aún más el destello del faro y como podéis ver he hecho un radial. Aquí he hecho este radial en la zona del faro y lo que he hecho es aumentar el contraste y aumentar el brillo. Cambia mucho y ya empieza a dar un efecto como de más luz en esta zona de aquí. He seguido actuando y he enfatizado un poquito más el efecto del faro y como podéis ver lo que he realizado aquí es un radial también en esta zona en la que básicamente he actuado en los tonos medios. Como podéis ver aquí he variado los tonos medios, básicamente cambian un poquito las sombras y las altas luces para hacer esta zona de aquí un poquito más clara. Siguiente punto, más luz en la zona de arbustos y rocas. Como podéis ver la máscara es actuando sobre las plantas, esta zona de pared de aquí y esto de aquí. He querido seguir enfatizar, aumentar un poco más la iluminación de toda esta zona de rocas de aquí como si la luz del faro incidiese sobre esta zona. Luego como podéis ver aquí en la zona del cielo hay una zona que está como más amarillenta y no me no me termina degustar. Lo que he hecho es quitar este amarillo de aquí. ¿Y cómo lo he hecho? Pues primero haciendo, como podéis ver, he actuado aplicando una máscara bastante poco precisa pero no necesitaba mucha precisión porque no ha actuado sobre las estructuras sino sólo sobre el color. Entonces lo que he hecho es coger con el cuantagotas esta zona de aquí de amarillo y he bajado la saturación. Como podéis ver actúa sólo sobre el amarillo. Una vez he quitado este amarillo de la zona del horizonte he seguido viendo que me sobraba amarillo por toda la fotografía así que otra vez seleccionando el amarillo lo que he hecho es actuar sobre todas las zonas donde había un poco de amarillo y lo que he hecho es eliminarlo de la fotografía. Y siguiendo con este proceso de eliminar los colores del horizonte porque quería que toda la fotografía manteniese una misma coloración pues he hecho una corrección de rojo que es exactamente lo mismo que he realizado con el amarillo. He seleccionado con el cuantagotas la zona roja de aquí y una vez seleccionado he bajado la saturación. Muy bien, siguiente punto donde he actuado ha sido en la roca este de aquí. Como podéis ver he realizado una máscara en la roca y lo que he hecho es variar el contraste de esta roca para oscurecerla un poquito más. Y ya los siguientes puntos finales. El siguiente punto donde he actuado ha sido en el faro. Como podéis ver aquí se intuye que la zona de arriba, lo del tejado de algunas zonas del faro son de color rojo pero no destacan mucho. Así que lo que he querido hacer es que destacara más el rojo. He actuado solo sobre el rojo del faro y una vez más con el mismo proceso anterior. Con el cuantagotas he clicado encima de la teja y luego una vez seleccionado el color y aquí he variado la saturación y el tono para conseguir un tono más rojo. Y para terminar he hecho los viñeteos. Aquí uno inferior pequeñito, una sombra en la derecha como podéis ver aquí. He querido centrar la tensión aquí y ya un viñeteo general realizado con un circular para conseguir una vez más centrar toda la tensión en la zona central de la luz del faro. Y llegados a este punto otra vez nos vamos a ColorFX Pro para aplicar el filtro Pro Contrast. Como podéis ver el cambio es notable. Le damos a guardar y aquí tenemos la imagen final. Bueno amigos y amigas eso es todo. Espero que os haya resultado de interés. Como podéis ver voy muy rápido explicando cómo hago las ediciones. Si queréis ver de una forma más detallada cómo aplico las máscaras, cómo pinto, qué herramientas uso, os dejo aquí la tarjeta de otro vídeo donde hago la edición de una sola fotografía donde lo explico todo de una forma más detallada. Para aquellos que queráis aprender de una forma más más concreta cómo funciona el programa Capture One, pues tenéis aquí un buen ejemplo para poder ver cómo hago las ediciones de una forma más detallada. Nosotros vamos a seguir aquí en el canal añadiendo contenido para que entre todos podemos pasar estos momentos de la forma más agradable posible y nada muchas gracias por vernos, por estar allí y nos vemos en el próximo vídeo.